El Gobierno de España aprobó el pasado 18 de septiembre de 2009 el Plan Estratégico de Modernización de la Administración de Justicia 2009-2012, un documento que agrupa el conjunto de reformas normativas, cambios organizativos y mejoras tecnológicas que el Ministerio de Justicia desarrollará durante los próximos tres años. El Plan Estratégico de Modernización sienta las bases para constituir un servicio público orientado a las personas, con el objetivo de hacer una justicia más accesible, ágil y eficaz. Parte esencial de esta modernización de la justicia es el secretario judicial. Este, dentro de la nueva estructura organizativa de la oficina judicial y dada la importancia de sus funciones y responsabilidades, debe contar con una herramienta que le permita optimizar su tiempo, una mayor eficiencia en su labor y, en definitiva, mejorar su gestión. Con esta visión nace el nuevo portal de secretarios judiciales. El Plan Estratégico de Modernización del Sistema Judicial Español busca el que contemos con una justicia profesional altamente cualificada, tecnológicamente avanzada y al servicio de los ciudadanos. Dentro de este plan, la simplificación de las leyes procesales, el impulso de los procedimientos y la nueva oficina judicial son aspectos muy importantes y, en ellos, el papel del secretario es absolutamente relevante por cuanto que le corresponde la dirección de la oficina judicial y el impulso de los procedimientos, así como el favorecimiento del uso de las herramientas informáticas. Por ello, el portal de los secretarios judiciales es una herramienta actual al servicio del secretario judicial para que pueda desempeñar con eficiencia los importantes papeles que tiene que desplegar en todo este sistema judicial. Se trata de un nuevo portal con una imagen renovada, útil para el colectivo de secretarios judiciales, de fácil navegación y con contenidos diseñados para responder a las necesidades específicas del colectivo. Los contenidos se ajustan a las competencias específicas del secretario judicial, secretario de gobierno y del coordinador provincial. Bueno, ¿qué vamos a conseguir con este portal de secretarios judiciales? Hombre, yo creo que uno de los objetivos fundamentales para los secretarios judiciales es disponer de una herramienta de trabajo especializada para ellos. Ellos tienen varias circunstancias que les preocupan y una de ellas es la posibilidad de disponer de un escritor integrado. Pero entonces, vamos a ver, ¿ellos van a poder tener un acceso único a las aplicaciones o tendrán que continuar entrando por diferentes lugares? El objetivo, efectivamente, es como indicas. Proporcionar un acceso único que puedan acceder a todas las aplicaciones y además contenidos. Es decir, podrán acceder a bases de datos de jurisprudencia, foros o correos electrónicos. En síntesis, ¿cuáles son las novedades que esto va a aportar? Único punto de entrada a las aplicaciones, único punto de información actualizada y acceso a bases de datos centralizadas. Una vez dentro del portal, se tiene acceso a toda la legislación normativa e información actualizada. En este sentido, una novedad importante es el acceso al Fondo Jurisprudencial del CENDOJ, en el que se dispone de las resoluciones a texto completo de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. El portal también facilita el acceso al directorio de órganos judiciales. Desde la perspectiva de la internacionalización de nuestra justicia, la plataforma promueve la participación de los secretarios judiciales en materias que le son propias, como es la cooperación jurídica internacional, mediante la incorporación de toda la información relativa a la red española de secretarios judiciales en cooperación jurídica internacional, o en el ámbito de la cooperación al desarrollo, a través de la constitución del Grupo de Secretarios Judiciales Expertos en Cooperación al Desarrollo. Además, los secretarios judiciales pueden acceder a la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales mediante un certificado digital. Este nuevo sistema proporciona una mayor seguridad en la identificación del usuario y permite disponer de las cantidades depositadas de manera más ágil. Se incrementan, por tanto, las garantías de seguridad gracias al uso de certificados digitales. Se trata de un primer paso para convertir el certificado digital en el único medio de identificación para acceder a las aplicaciones judiciales. El portal permite registrar las inquietudes de los secretarios a través del buzón de sugerencias y de la participación en foros. El portal de secretarios que ahora se presenta va a reportarnos bastantes beneficios. El primero de ellos lo veremos con la posibilidad de evitar, con la dispersión de claves que hasta estos momentos estábamos padeciendo. También tendremos un acceso rápido a las bases de datos, a la base de jurisprudencia, a las bases de legislación y con ello conseguiremos prestar un servicio público rápido, ágil y eficaz, que es lo que la sociedad actual nos demanda. Esta nueva plataforma es un paso más en el proceso de modernización de la justicia que tiene en las nuevas tecnologías uno de sus ejes estratégicos. El nuevo portal de los secretarios judiciales se renueva así para ofrecer una ventana única que responda a las necesidades de información y comunicación del colectivo, para una gestión más ágil y eficaz, encaminada a facilitar un servicio público de calidad orientado a la ciudadanía. Gracias por ver el video.